de una mujer impresionante, una mujer muy linda, una gran madre que hace algún tiempito ha estado relacionada a algunos escándalos por ahí ha sido portada de muchos medios de espectáculo pero eso ya quedó en el pasado quiero brindarle fuertes aplausos para Silvia Marino que esta tarde nos acompaña ya lo pasado, pasado ya lo pasado, pasado hay que olvidarnos y proyectarnos hacia el futuro claro que sí, mirar hacia adelante por eso hoy hemos traído a tres amigos colaboradores para que nos comenten que nos depara el futuro así que vamos a darle la bienvenida a Pochita Pochita bienvenida, ¿cómo estás? bienvenido en Lauro y bienvenida a lo que va a hacer Pochita que nos depara el futuro y mucho más vamos a ver, que nos depara Pochita que nos depara este año futuro para Cindy bueno, igual yo soy tranquila de verdad porque me están veniendo cosas muy positivas en la vida está muy bien Sara, Sara, acércate por favor vamos a ver, el aplauso para Sara Sara también vamos a ver, mediante la grafología Cindy por favor, acompáñanos con cuidado adelante de la pizarra, Cindy va a escribir que nos depara ay, que nervioso Cindy ya sabe que es lo que va a escribir va a escribir su nombre va a poner su rúbrica también donde tú quieras tienes toda la pizarra en blanco para que puedas poner tu nombre además tu rúbrica y cuatro números uno en cada una de las esquinas tu nombre, tu firma y cuatro números, ¿no? y cuatro números, claro que sí si quieres nos acompañas de colores también ya habíamos quedado en eso la grafología es el arte de interpretar la letra la letra entonces acá lo que estamos viendo es que Cindy es una persona muy romántica definitivamente ella ha escrito del medio hacia la izquierda empieza por la izquierda empieza por la parte emocional, ¿no? ella vuelve a poner, va a poner ahora hacia la derecha después de haber desarrollado todas las letras en la parte izquierda quiere decir que no solamente es sensible y emocional sino que también ella va a... a ver... tiene el número cuatro y rosado quiere decir que en la familia la han engreído bastante y el 28 blanco que representa todas las transmutaciones y las transformaciones cosas que te han transformado tratas de ser bastante sincera a veces te complicas un poquito porque eres demasiado soñadora de hecho si yo tuviera que hablarte acerca de lo que acaba de pasar te diría que esto es un enredo que tú tienes en donde tú vas a poder recapacitar y vas a poder si bien sacarle provecho a la vez también tener los pies bien en la tierra para que tú puedas obtener esas nuevas oportunidades que además vienen para ti en junio del próximo año ¿posibilidades de qué? no lo escuché las posibilidades que se vienen en junio del próximo año así que prepárate para junio el próximo año sigue entrenando porque de hecho toda disciplina trae éxito te vienen cosas favorables y positivas yo quiero anunciar que voy a estar celebrando la fiesta de fin de año en el tumbado de la victoria Mirallores y Los Olivos junto a grandes orquestas son Habana, Clases Juvenil y números para contratos con Cindy Marino todo tipo de animación 485-1125 y 122-9766 622-9766 gracias Cindy gracias Pochita gracias El Abro gracias Sara Sara feliz Navidad para todos y que esta Navidad reine el armonio nos un corte y ya regresamos con más Lima Limón